La Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, de la que usted forma parte, ha presentado sus quejas, ha tratado de hacer algo por la atención o la mala atención en el renglón salud. Claro que sí. Bueno, qué bueno que está la doctora. Nosotros tenemos agremiados como dos mil trabajadores que pertenecen al Issste. La queja más que nos ha llegado mucho es la atención que les dan los trabajadores, los mismos compañeros del Issste, al derecho habiente. Y la mala atención en cuestión de, ya lo dijimos, no faltan medicamentos. Ahorita los subrogados van a la clínica previsteriano. Personalmente yo he ido con la doctora porque se me hace muy injusto que los compañeros nos están descontando una cuota. Y la atención nos dan cantidad, no calidad. Hemos presentado directamente a la doctora, hemos llegado a la conclusión de que pues hay que hacer algo. Qué bueno que se hace este panel porque esto ya se nos salió de la mano. Estamos conscientes que somos pacientes antes que nada. Somos seres humanos, usted lo dijo cuando empezó el programa. Lo que a mí me llama la atención es que cuando van los compañeros a una consulta para que pasen con el médico especialista, le dan muchas vueltas, mucha burocracia. Estoy hablando exclusivamente ahorita del Issste porque es donde yo tengo el enlace. Muchas veces una servidora ha ido con la directora para adelantar la cita a ciertos trabajadores. Entonces es muy preocupante y nos tenemos que ocupar de este tema. Porque ya estoy consciente que en todo el sector salud falta medicamento. Pero eso no nos quiere decir que no tengamos buena atención de los compañeros que están detrás de la ventanilla hacia el usuario. Eso como representante sindical sí me da un foquito de alarma. Tenemos números telefónicos 9981-21-8762. 9981-21-8735. Y usted sabe que están a su disposición. ¿Qué me dice de esto doctora María Eugenia Castillo Ortiz? Bueno, estamos ahorita sufriendo una transición nosotros en el Issste de una remodelación que se hizo en la clínica. Desafortunadamente tenemos un presupuesto que no depende de nosotros sino es a nivel federal. Quienes nos están otorgando el dinero para poder subsanar las necesidades de la clínica. Una pregunta, ustedes no compran sus medicamentos, se los envían. No los envían, así es. Todo es presupuestado. Nosotros no manejamos dinero efectivo. Todo es por presupuestos y nosotros vamos planeando de acuerdo a nuestra necesidad real. Porque nosotros tenemos que programar, si yo necesito medicamento, de acuerdo a la cantidad de pacientes que yo estoy viendo. Tengo que programar un 10% más. ¿Y cómo saben más o menos qué medicamentos van a necesitar si de sus 2 mil atenciones no siempre son las mismas? Así es, pero por estadísticas se saca un porcentaje. Tenemos estadísticamente cuánta consulta estamos dando al día y cuáles son nuestras prioridades, cuál es el tipo de medicamentos. Y se manejan con su cuadro médico básico y de ahí no hay manera de sacarlos. Y todo esto, entonces, las malas atenciones, las malas caras, las colas, ¿también son de la federación? No, esto sí yo creo que es parte de la clínica, la actitud del trabajador mismo. Aquí le consta a Celia que hemos trabajado de una manera, pues sí, a favor siempre del derecho ambiente. Hemos hecho hincapié en los trabajadores, que pues que nos comamos un poquito del otro lado, ¿no? Porque como nos atienden, como atendemos a la gente, algún día nos va a tocar a nosotros. Pero pues por lo que veo eso no da resultado, ¿verdad? Y por lo que escuchamos tampoco. ¡Gracias!